Hoy la vamos a circunscribir a lo que es avistamiento en áreas de conservación de Guanacaste, específicamente esta área tan tradicional por el avistamiento de aves y donde hay una cantidad impresionante de aves importantes. Recordándoles que esta actividad más otras sumadas, porque ya estamos en la tercera actividad de 16 charlas, una vez que concluyamos la número 16 el 11 de noviembre, certificaremos la actividad por 32 horas por ser un programa modular. Vamos tema por tema y hasta acabarlo. Y vamos a ahondar por todo el país con diferentes temas en relación con el avistamiento de aves. Muy bien, vamos a presentar a las personas que están con nosotros el día de hoy. Un honor tenerlos a don Rafael, a don Mario Vadilla, a don Juan Carlos, a don Cristian, a don Eduardo, a don Alexander, que van a estar el día de hoy con esta actividad tan importante. Vamos a iniciar con una introducción, con una bienvenida de nuestro gerente de avistamiento de aves, don Rafael Soto, quien nos acompaña el día de hoy. Voy a hablar un poquitito de él para ir familiarizándonos, luego le vamos a dar el pase para que realice su respectiva introducción. Don Rafael Soto Quirós es licenciado en empresas turísticas, tiene 31 años de experiencia en el sector turístico, 25 años como auditor de calidad en empresas y actividades turísticas, seis años como asistente de gerencia y gerente del proyecto de avistamiento de aves desde el 2016 y hasta la fecha. Don Rafael, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Le cedemos el pase para que nos dé su introducción. Gracias, don Jorge. Buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos nuevamente en este ciclo de charlas que, como decía don Jorge, van a ser 16. En nombre del programa de la Ruta Nacional de Observación de Aves, darle la bienvenida a la charla que tenemos programada para el día de hoy y, como decía don Jorge, que hemos denominado avisturismo en el área de conservación Guanacaste. Hace una semana, para los quienes nos acompañaron en la charla que tuvimos, las aves de Turrialba y del Nodo Tapantí fueron los actores principales, pero bueno, hoy vamos a viajar hasta la provincia de Guanacaste para conocer especies muy diferentes y conocer también atractivos muy importantes que tiene esta zona. Y que desde ya los invitamos a todos ustedes también a visitar con todas las normas de seguridad que el Ministerio de Salud y los diferentes entes del gobierno nos han solicitado. Vamos a tener una charla majestuosa, vamos a tener una charla de mucha importancia desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista de conservación y por supuesto desde el punto de vista turístico. Agradecerles de verdad que nos acompañen en estos ciclos que hemos organizado con mucho elmero, con mucho profesionalismo y que sabemos que ustedes también van a disfrutar. Bienvenidos sean todos ustedes. Muchísimas gracias don Rafael por esa cordial bienvenida a la actividad del día de hoy. Vamos a presentar a don Mario Vadilla, es la contraparte del área de avistamiento de aves, de este gran proyecto el cual se ha desarrollado y don Mario siempre consciente, constante de la importancia del proyecto y obviamente pues siempre colaborando con todo el proceso, las convocatorias, la logística, con todo el programa. Don Mario, muchísimas gracias por estar con nosotros. Don Mario Vadilla trabaja para el Departamento de Desarrollo Turístico, somos compañeros de un año, 34 años de experiencia en materia de turismo, 28 años en el ICT y la diferencia en otras instituciones del estado. Biólogo de profesión, periodista, publicista y también tienes una maestría en el área de informática, desde el 2015 ha trabajado en la construcción de la Ruta Nacional de las Aves con giras en todo el país y con enlaces con empresas que nos han colaborado muchísimo, entre ellas el SINAC como uno de los principales protagónicos de toda esta actividad. Actualmente trabaja en la parte de elaboración de guías culturales y en la parte de programas. Don Mario, muchísimas gracias por estar con nosotros y les cedemos el pase para que por favor nos converse acerca de la actividad del día de hoy. Adelante, Don Mario. Ah, ok. Tenía unos problemas de audio, tenía unos problemas de audio de clase, Don Jorge. Ya se lo escucha. Exacto, ahora sí, Don Jorge, ¿me escucha? Sí, señor, se lo escuchamos. Ok, perfecto, perfecto. Les decía a puro mimo que me complace montones tener una audiencia tan alta. Eso nos ha obligado a pasar de 16 charlas a 21. Don Jorge, ya tenemos 21 programadas que van desde junio hasta noviembre de este año con la intención, bueno, de primero incentivar el aviturismo en Costa Rica y también hacer como espacios para compartir entre los guías de diferentes lugares del país con los guías o las personas que dan la charla. Y le agradezco a Don Juan Carlos Carrillo, a Don Cristian Zúñiga, a Don Eduardo Artavia y a Don Alexander García del área de conservación en Guanacaste. Toda la preparación para podernos dar una enorme pajariada, buena pajariada por el área de conservación. Guanacaste Norte contempla el área de conservación Guanacaste, que es un sitio patrimonio de la humanidad, declarado por el UNESCO en el año de 1999. Está situado en el noroeste de Costa Rica y comprende seis áreas protegidas, a saber, el Parque Nacional Santa Rosa. Felicitaciones porque estamos celebrando 50 años del establecimiento del parque, el Parque Nacional Guanacaste, que no tiene visitación porque es pura conservación, el Parque Nacional Rincón de la Vieja, el Refugio Vía Silvestre Iguanita, el Refugio Vía Silvestre Ila Bolaños, la Estación Experimental Forestal Horizontes y el Refugio de Vía Silvestre Bahía Junquillal. El área de conservación contiene juntos e integrados cuatro de los cinco ecosistemas principales del trópico. El marino costero, el bosque seco, el bosque nuboso y el bosque lluvioso. Y representa el único transecto conservado de este tipo en el Nuevo Mundo. Somos únicos en América. El hecho de encontrarse en la división continental y ser parte del área de conservación guanacaste hace que guanacaste sea un sitio muy visitado para el aviturismo por su variada avifauna, por su fuerte influencia pacífica, pero también se encuentra en especies propias del carié, que es algo interesante. El corazón del área de conservación guanacaste comprende un solo bloque biogeográfico, ininterrumpido de áreas silvestres protegidas de unos 163 mil hectáreas que se extienden desde el área marina en los alrededores del archipiélago y la isla murciélago en el área del pacífico, pasando por la meseta de Santa Rosa hasta la cima de los volcanes Sorosí, Cacao y Rincón de la Vieja, de la cordillera volcánica de Guanacaste y continuando hasta las tierras bajas del lado del calle. Entonces, hoy esperamos que existan bastantes consultas y aquí tenemos los expertos que van a evacuar esas consultas. Muchas gracias y un abrazo para todos. Y quisiera agradecer también el aporte técnico que nos están ayudando en este momento, a don René Rojas, a Mayuri Solís, a don Jorge, que es nuestro animador. Y bueno, que todos estén muy bien. Muchas gracias por su atención. Don Jorge. Muchas gracias, don Mario, por esta información tan importante y muchas gracias por el saludo a todo el equipo que está detrás de toda esta actividad. Muy bien, cuatro son las personas que nos van a apoyar el día de hoy en el área de conservación Guanacaste. Don Juan Carlos Carrillo Espinosa, máster en gestión sostenible, licenciado en manejo de recursos naturales, 25 años de trabajar en el área de conservación Guanacaste, coordinador del programa ecoturístico de Gran Área de Conservación Guanacaste. Un bienvenido, don Juan Carlos, y muchas gracias. Don Cristian Zúñiga Gutiérrez, licenciado en gestión ecoturística, estudios en maestría de desarrollo sostenible, 13 años de experiencia en el área de conservación Guanacaste, específicamente dentro de esos Santa Rosa, Rincón de la Vieja, zona marítima costera. Experiencia también en monitoreos ecológicos de aves. Don Cristian, bienvenido a esta su plataforma. Don Eduardo Artavia Durán, ingeniero en manejo forestal y día silvestre, licenciado en docencia, educador del programa de educación biológica, tres años de laborar para el área de conservación de Guanacaste, investigación ornitológicas en bosque tropical seco desde el año 2010. Muy importante acotar acá también que ganó la beca de fondo Alexander Scott para investigaciones ornitológicas por el proyecto de investigación y conservación de la Lapa Roja en la península de Nicocha. Además, ha sido capacitador en avistamiento, identificación de aves y también ha realizado publicaciones científicas. Y don Alexander García Ugalde, que es máster en administración de negocios, máster en gestión de turismo sostenible, licenciado en docencia, encargado de turismo en el rincón de la vieja, diez años de laborar para el área de conservación Guanacaste. Muchísimas gracias y bienvenido a los cuatro a esta actividad. Le vamos a dar el pase a don Juan Carlos Carrillo, quien va a iniciar su actividad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y buenas tardes para todos. Gracias compañeros de ICT y por supuesto que en este trabajo colaborador y en este trabajo que nos encontramos, pues definitivamente es un momento importante para hacer énfasis a un segmento turístico que es totalmente compatible con las áreas y un segmento turístico en el cual pues tenemos muchísimo por desarrollar. Vamos a contarles principalmente los compañeros que seguirán. Vamos a hablar sobre específicamente el atractivo de este segmento de aviturismo. Pero rápidamente voy a hacer énfasis en un par de detalles. Pasamos a la siguiente imagen donde vamos a ver lo que don Mario nos resumía también, que son las áreas inversas protegidas del área de conservación. Iguanita la compartimos con el área de conservación en PIS, que ese es el límite de esta área de conservación. Tenemos los tres parques nacionales grandes, que siempre lo llamamos así por su creación por ley, pero básicamente el enfoque siempre de trabajo del área de conservación es que todo eso que está en color, en esa imagen, básicamente es como si lo viéramos como un solo parque. Es decir que tenemos todas esas áreas próximas y totalmente conectadas, lo que permite que efectivamente se pueda conservar biodiversidad, que es de los objetivos principales de esta área de conservación, en la cual el bosque tropical seco es uno de sus elementos focales de manejo, pero también los otros ecosistemas que soportan y aseguran la sobrevivencia de este bosque tropical seco a largo plazo. Entonces, como vemos ahí en esa imagen, básicamente en este recorrido y en esta presentación de las aves vamos a hacer ese viaje y para todos los que nos escuchan y ven, básicamente lo que vamos a hacer es como subirnos en un globo y vamos a ir desde las zonas más bajas y un poquitito incluso más adentro en la zona costera y de ahí vamos a ir como subiendo un poco hacia la parte de bosque seco que serían las elevaciones medias de esta área de conservación para terminar en las zonas más altas de esta área de conservación y principalmente el rincón de la vieja. Entonces, vamos a pasar por toda esa cadena de micro hábitats, micro ecosistemas que permiten que muchas de esas especies puedan pues estar totalmente en interacción con esos diferentes ambientes. Entonces, esa parte interconectada, como lo decía don Mario, es lo que ha permitido a esta área de conservación también tener esa denominación de sitio de patrimonio mundial y pues que nos permite también poder tener ese sitio de patrimonio muy accesible a los visitantes porque sabemos que los otros sitios de patrimonio natural de Costa Rica pues no son tan accesibles, que son la isla del Coco y el Parque Internacional de la Amistad. También quería en la siguiente imagen hacerles referencia a que esta misma área de conservación está pues interconectada con un montón de comunidades que tienen gran cantidad de facilidades y servicios a disposición de los visitantes y esto es de las potencialidades que pues queremos trabajar muchísimo con las comunidades. Vemos que en esa imagen podemos ver desde Liberia hasta la Cruz, los dos cantones totalmente completos son parte de esta área de conservación, incluso las áreas protegidas y la extensión territorial del área de conservación va un poquitito más allá de estos dos cantones e incluye algunos distritos de Upala. Entonces pues toda esta conexión desde sitios muy secos hasta sitios muy lluviosos le permiten esas características importantes para muchas especies y también permite conectar muchos de los sitios de hospedaje y otro tipo de servicios que están en los alrededores de estas áreas protegidas, incluyendo la proximidad verdad del que tenemos con el aeropuerto internacional. Entonces pues este sitio pensando en aviturismo tiene muchas particularidades para para poder desarrollarse en esa línea y hacia eso también estamos apuntando una experiencia de viajes que quisimos describir en uno de los de los planes de turismo pero que aplica para todo el área de conservación, la describimos así, Aves a la Vista y básicamente cuando se describe es cómo conectar efectivamente todos esos servicios que hay alrededor con lo que podemos encontrar. Entonces vamos a ir directamente a ver los atractivos propiamente de este de este segmento que pues lo son indiscutiblemente las Aves. Entonces voy a dar el pase al compañero Cristian Zúñiga quien va a empezar ese recorrido en la zona costera. Sí, muchas gracias Juan Carlos y compañeros que están presentes, igual al equipo del ICT y también me gustaría iniciar esta parte agradeciendo a la comunidad de guías turísticos que tenemos en la zona de Guanacaste, también para mencionar que hay comunidades que ya se están organizando para trabajar este tema, ¿verdad? En la parte norte de la península de Santa Helena tenemos, tenemos a... Iniciando la actividad del día de hoy, tenemos tenemos Coajiniquil, tenemos el Jove, tenemos Puerto Soleil, entonces estas comunidades ya quieren trabajar este tema, entonces esos son buenos sitios donde podemos tener servicios turísticos para iniciar. Al igual al sur de la península de Santa Helena también hay otras comunidades que ya tienen alguna capacidad instalada como Playa del Coco, Hermosa y Playa Panamá, pero el esfuerzo que hemos estado haciendo se ha centrado principalmente en la parte norte. Acá, bueno, tenemos Bahía Salinas, donde está Isla Bolaños, tenemos Bahía Coajiniquil, Bahía Junquillal y el área marina de manejo Bahía Santa Helena, que es donde hemos estado principalmente haciendo estos monitoreos. Entonces, podemos ver la siguiente imagen. Aquí sí les voy a pedir que realicen los binoculares, las guías, los telescopios y vamos a pajarear esa parte marina que se está volviendo muy interesante. Hemos estado obteniendo un redescubrimiento de la zona, ¿verdad? Porque este tema de aves pelágicas tal vez no lo hemos proyectado tan fuertemente en Guanacaste. Cada vez que salimos a hacer algunos trabajos hemos ido encontrando elementos muy interesantes de la biología de estas especies y que este componente biológico, ¿verdad? También lo podemos ligar a elementos ecoturísticos para ayudar al desarrollo de estas comunidades y eso es parte de lo que nos interesa muchísimo para tener beneficios socioambientales y socioeconómicos en esta región. Entonces, por ejemplo, cuando uno sale en alguna embarcación, desde esta zona acá en el Pacífico Norte, rápidamente se empiezan a encontrar bandadas de charrán negro aquí, de black turn, y esas bandadas son mixtas porque van muchos otros turns y gaviotines y gaviotas van mezcladas ahí. Entonces, incluso algunas pardelas se encuentran en esa zona y son un reto, en realidad son un reto poderlos identificar en movimiento, están volando, son muchísimos, en alguna bandada de este black turn probablemente puede tener más de mil individuos y entre esos mil black turns pueden ir algunos otros que fácilmente se podrían confundir, entonces sí se convierte en un reto. Podemos ver la siguiente. Por ejemplo, esta fue una bonita sorpresa que pudimos fotografiar desde muy cerca. Ese día el mar estaba súper calmado y encontramos este Galápagos Shearwater, muy, muy bonito. Cuando vuela es difícil reconocerlo, pero tuvimos un poquito más que suerte, como dice un amigo, este pajarero aquí en la zona, y pudimos identificar esta especie. Siguiente. Esto es parte, por ejemplo, este es un gaviotín de San Félix o Brown Nuti. Para nosotros fue muy interesante poderlo documentar porque la coloración que tiene es difícil diferenciarlo con las otras especies. Entonces, normalmente están volando por ahí algo muy temprano en la mañana o ya cuando está un poco oscuro en la tarde, entonces se hace difícil poderlo identificar. Pero tuvimos, estuvimos cerca de ellos, pudimos verlos. Estos iban volando con un grupo súper grande de otros charranes, Elegant Turn y Royal Turn, que son unos, son como unos gaviotines bien, bien bonitos, pero para nosotros es interesante porque no lo teníamos registrado y al menos procesado, ¿verdad? Probablemente en alguna libreta por ahí alguien lo tenía, pero no lo habíamos, no lo habíamos puesto ahora con estas plataformas como iBird y todas estas que son, nos dan mucha ventaja, nos hacen llevar un poquito más de control sobre esta información. Y esto, bueno, quiere decir que la conservación funciona, ¿verdad? La conservación de las áreas marinas funciona, entonces podemos ir viendo que tenemos especies muy interesantes, podemos ir recuperando otras especies que no estaban o no sabemos por qué no estaban, pero hemos, hemos ido documentando que están llegando por la zona y sí tenemos que hacer un trabajo más sistemático para poder seguir procesando todos estos datos. El siguiente. Este es un Falaropo, los Falaropos son poco comunes, son muy lindos. Aquí en esta fotografía, bueno, están en vuelo, entonces lo dificulta más la identificación, pero lo interesante de este grupo es que él es más pelágico, está mucho más mar adentro que en las orillas, raramente se ve tan cerca de las orillas y en esta zona casualmente a pocas millas de la costa ya podemos encontrarlo. Puede poner la siguiente. Este es el mismo Falaropo que encontramos el posado que estaba nadando y es, bueno, este es un plumaje no reproductivo, también eso en algunas ocasiones dificulta la identificación, pero podemos ver el piquito fino y la manchita detrás del ojo, la mancha posocular y eso ya nos daba para hacer un buen diagnóstico de la especie. En algunas ocasiones amigos que trabajan más en el ambiente de pesca nos decían es que vimos un patito, vimos algo así blanco o negro, entonces era complicado saber qué fue lo que vieron a ciencia cierta, porque estas especies son muy parecidas entre sí, estas especies marinas, pero cuando empezamos ya a monitorear ya vamos acercándonos más y vamos poniendo un poquito más exacto qué especies son las que tenemos en la zona. Siguiente. Por acá, siguiente. Esta. Este es un caso súper interesante porque no es una especie común que tengamos en el Pacífico Norte, es el el piquero de patas rojas, verdad, o red food es un bubi. Este lo fotografió un compañero que se llama Isaac Bermúdez, del sector marino de ACG, del área de conservación Guanacaste, es un compañero que normalmente está por las Islas Murciélago y empezó a empezó a pajarear y a fotografiar aves y ha ido aprendiendo muchísimo y bueno, tuvo la gran hincha de que esta hermosa ave se posó en la baranda de la embarcación, así con toda esa suerte y con toda esa buena energía y entonces pudimos documentarla para esta zona porque no la teníamos. es un ave que está más al sur, al Pacífico Sur o a Isla del Coco, pero por aquí no no la habíamos visto entonces fue para nosotros fue muy gratificante. El siguiente. Esto es la la fregata ¿verdad? Magnificen la tijereta que llaman localmente esto es en Isla Bolaños, entonces bueno, por acá tenemos un grupo una asociación en Puerto Soleil que está con toda la exposición para trabajar viajes a la isla, nosotros estamos como ACG en un proceso para abrir el sitio, todavía no está totalmente abierto, ¿verdad? pero esperemos noticias próximas, síganos y vamos a estar publicando cuando se dará la la eminente apertura y entonces ya tenemos algunas capacidades instaladas en la zona para hacer estos viajes, entonces esto se pone cada vez más más interesante y para nosotros nos gusta la idea que que las comunidades locales hagan aprovechamiento positivo de todos estos recursos, ¿verdad? como en este caso lo están proponiendo este grupo en Soleil pero también hay en El Jogo y también hay en Coajiniquil el siguiente. Esta es una de las aves más carismáticas que tenemos aquí, ese lo tomamos en la zona rocosa de la de la isla Bolaños pero también lo encontramos en todas estas playas que tenemos al norte, es un mostrero ya sea volando o caminando ahí entre las olas y las rocas siempre es muy bonito verlo, es demasiado llamativo con ese pico rojo y cuando vienen cuando hemos visto turistas que están por acá en la zona con algunos grupos de guías es de las aves que más les llama la atención tenemos dos poblaciones, ¿verdad? tenemos la población residente y también tenemos una población que es migratoria ellos se reproducen y pasan mucho tiempo en Norteamérica y después vienen a Centro y Suramérica el siguiente. Entonces, por ejemplo en ese sentido en uno de los monitoreos encontramos este austerebro americano, ¿verdad? este dato es muy muy curioso muy interesante porque esta ave la marcaron en el Anastasia States Park de Florida que está en el Caribe y nosotros la encontramos en el refugio de Vida Silvestre Bahía Junquillal que está en el Pacífico, ¿verdad? entonces por ahí hay unos grupos de otros grupos de investigadores que están trabajando en Centroamérica también en Suramérica y había cierta cierta duda de en qué sitio o en qué punto pasaban del Atlántico, ¿verdad? del Caribe al Pacífico porque por ejemplo hay un grupo muy interesante trabajando en el Golfo de Fonseca entre Nicaragua, Honduras y El Salvador que ellos por ahí estaban registrando algunos que llegaban de de estos parques nacionales en el Caribe en el Atlántico Estados Unidos y nosotros por primera vez registramos un ostrero anillado en bueno que fue anillado en Estados Unidos por primera vez lo registramos para Costa Rica entonces se llama Red W40 ¿verdad? W40 ese es el nombre que le tienen por el anillo que es el principal que se le puso y hizo un vuelo impresionante desde esa zona de Florida hasta llegar acá a Valle Junquillal estuvo muchísimo tiempo estuvo como un mes aproximadamente lo estuvimos buscando en otros esteros en otras lagunas pero ya ya después ya no lo pudimos no lo pudimos encontrar más pero sí sabemos que están cruzando por acá y por ejemplo para este caso es un es un es un es un juvenil que nació en diciembre y fue anillado y este es su primer vuelo que hace que hace hacia Centroamérica tal vez se queda tal vez se va vamos a ver qué qué pasa si vuelve a llegar el próximo año o si tiene alguna recaptura un revestamiento en en alguno de los otros sitios de monitoreos que hay en lo largo del anillo este del Pacífico que hay un corredor aéreo que está monitoreando este tipo de aves de playeras siguiente entonces qué qué encontramos verdad cuando vamos a ver aves playeras eso es es interesante para algunas personas que son buenísimos con aves y tal vez en otros grupos como reinitas o o rapaces o algo así y de repente llegan a una playa verdad o que están empezando llegan a una playa y se encuentran con esto eso es esta foto es solo una pequeña captura de toda la imagen que había porque eran muchísimas aves más productos tomamos aquí una captura para que tenga una idea que podemos encontrar verdad están están mezclados varias especies de gaviotas y charranes bueno hay unos pelícanos al fondo y cormoranes pero hay que tener mucha pasión para descubrir aquí que hay mucha paciencia también con entrenamiento verdad hay compañeros que saben bastante entre todos los grupos de pajareros probablemente hay alguno que les guste estas aves o igual hay libros ahora o las aplicaciones entonces hay que ir revisando muy lentamente con el telescopio porque si definitivamente se necesita telescopio para ver estas entonces uno va pasando despacio hace varias pasaditas y va encontrando este distintas especies a veces en el libro nos dicen este es el charran más grande este es más pequeño y así pero hasta que hasta que uno lo logra ver así en conjunto donde están todos y mezclados ya uno realmente logra diferenciar algunos tamaños de otra manera es difícil hablar de tamaños y también lo complicado es que algunas por ejemplo algunas gaviotas y algunas de estas especies tienen plumajes de primer invierno segundo invierno entonces todo eso hace más difícil la identificación y definitivamente es un arte pasa similar con las aves playeras verdad de género como calidris y esos también son súper difíciles pero por ahí hemos participado en algunas capacitaciones algunas que dio el ICT y también otras que dio Luis Sandoval que tiene este libro tan bueno de las de las guías de corralimos de Costa Rica hay varias pistas varias claves que se puede uno ver y verlas en campo en el siguiente y esto fue algo muy bueno que pasó esa esa gaviota que se ve que se ve al fondo como en el centro que tiene una manchita blanca una manchita negra cerca de la oreja esa se llama Bonaparte's bull tenía estaba en la lista de aves para Costa Rica pero no tenía lo que llaman un registro verdad con fotografía o lo que llaman como un voucher para la identificación entonces unos compañeros del grupo Team Norwest que es un grupo de guías que les gusta el tema de aves aquí en la zona de Liberia y todo Guanacacia en general Adrián Arroyo y Javier Pérez la encontraron en diciembre del 2019 entre todo ese grupo como la foto pasada que vieron entre todo ese grupo había solamente una y fue fotografiada por primera vez para el país por ellos y continuamente eso atrajo otros otros pajareros otros observadores de aves a ver la verdad porque era todo un evento entonces cuando eso pasa es algo muy positivo para las comunidades aledañas y entonces eso genera un efecto multiplicador de los beneficios del ecoturismo y de la observación de aves que eso es lo que queremos hacer hacer este un click ahí que se haga ese click con esos beneficios no solamente conservar por conservar sino conservar además atrayendo beneficios para las comunidades locales eso fue en Puerto Soleil que se avistó esa ave pero también en otros sitios que estamos monitoreando vamos encontrando otras especies bien interesantes siguiente esto fue muy muy bonito también la foto no está muy buena pero esta ave se encuentra muy restringida al Golfo de Nicoya y la encontramos por aquí al norte con fotografías ya alguna vez la habíamos escuchado y otros compañeros también pero ya por primera vez se registró con fotografía siguiente este otro también está en esta zona costera es un charrán perdón es un rayador negro estos vuelan abriendo el abren el pico y van y van básicamente rayando sobre la superficie del mar con mucha técnica y cuando sienten algún pez entonces cierran y ya hacen la captura siguiente y esta es la mezcla que vamos a encontrar comúnmente muchas aves playeras verdad este es este es el este es list San Piper uno de los más pequeños que viene del país y va a ser mezclado por ahí con esos otros gaviotines y charranes siguiente siguiente entonces si nosotros encontramos bastante de esta actividad por acá a ver si me pasa la siguiente imagen otra esta aquí entonces esto es parte del equipo que tenemos de monitoreo de la zona verdad tenemos por ejemplo en la fotografía a la izquierda en la superior está el compañero Albán Jiménez del programa de educación biológica y está un amigo guía que se llama John Alejandro que ha estado voluntario en el proyecto abajo a la derecha tenemos al compañero Luis Alexander García que está aquí presentando que tiene un conocimiento exquisito de las aves también entonces intentamos con voluntarios con guías que se quieren sumar con personas de la comunidad que también han estado participando entonces para nosotros es un orgullo y vamos descubriendo datos nuevos y vamos integrando a cualquier persona que desea participar y que desea aprender entonces ahí estamos a la orden cualquier duda con gusto vamos a colaborar y aquí le damos el pase al compañero Eduardo Artavia va a hablar de aves del bosque seco ok muchas gracias cristian la verdad mis respetos las aves marino costeras hay grupos que son bien dificilitos se las traen por ahí y nos viste muchos aportes de historia natural super valiosos bueno ahora tocamos tierra vamos a hablar de lo que son las aves del bosque tropical seco quiero detenerme un momentito también para poder hablar de de este ecosistema brevemente ya lo mencionaba Juan Carlos anteriormente la importancia que tiene el área de conservación guanacaste como bloque de conservación y también porque tiene integrados diferentes ecosistemas a lo largo de lo que es el territorio que lo compone y uno de ellos es el bosque tropical seco en el área de conservación guanacaste bueno no es un no es un secreto es uno de los elementos vocales de manejo este tipo de ecosistema que antes abarcaba desde el sur de méxico hasta lo que es el noroeste de costa rica y poco a poco fue de desapareciendo más que todo por actividades ganaderas esta foto que tenemos por acá es una fotografía de la estación experimental forestal horizontes normalmente cuando pensamos en bosque tropical seco aquí en el acg nuestra nuestra mente se dirige directamente hacia lo que es el parque nacional santa rosa sin embargo tenemos otras áreas como esta que pueden ser visitadas por por turistas y se pueden hacer tours se pueden ir a apreciar la biodiversidad que ahí se encuentra al igual que horizontes hay otros sitios con bosque tropical seco en el área de conservación guanacaste por ejemplo en el mismo jonquillal se pueden ir a hacer un dos por uno ir a ver aves marinos costeras y también pasar a ver algunas aves de bosque tropical seco que también hay un remanente por ahí en lo que es y vamos para atrás un poquito ok en lo que es el bosque tropical seco de santa rosa bueno ya tenemos en 50 años que la dejamos por ahí gracias 50 años desde lo que es su declaración en principio como un monumento verdad para proteger el área que circundaba a lo que era la casona de santa rosa lo que es la casona de santa rosa y esto ayudó primeramente a proteger lo que es el bosque tropical seco ya después con su declaración como parque nacional nos aseguramos una buena proporción de bosque tropical seco por lo general no piensa en esto dos épocas muy marcadas época seca y época lluviosa estas son dos fotos de don felipe pizarro que nos muestran prácticamente dos mundos diferentes es increíble observar este cambio ver cómo parece que el bosque renaciera todos los años que trajera vida de nuevo usualmente siguiente uno pensaría en ir a buscar aves cerca de del agua en los bosques secos y si en parte si los ríos las quebradas aportan muchísimo para lo que es la biodiversidad y lo que es la diversidad avifaunística del bosque tropical seco sin embargo las aves andan por todo lado andan buscando recursos y no es que están solamente concentradas aquí en un bosque seco original debería de haber una diversidad muy generalizada con árboles de hasta 30 a 40 metros que tienen muchísimo diámetro y por lo general esto va a suceder después de muchísimos años de haber empezado el proceso de regeneración ok ese fue en resumen un poquito de este ecosistema vamos a pasar a hablar a apajarear un poquito hablar de las aves que componen este ecosistema un poco de lo que podemos encontrar cuando venimos a apajarear aquí siguiente vamos a empezar por lo que está más cerca de las casas quise poner esto porque desde que inició todo esto de la pandemia nos ha tocado mucho quedarnos en casa y de verdad que los que nos gusta salir a pajarear hemos empezado a sacarle todo el provecho a nuestros jardines y hay aves que están muy cerca de nosotros que conviven con nosotros inclusive que utilizan nuestra infraestructura y están ahí presentes todo el tiempo la paloma aliblanca es una de ellas está la senaida asiática es una ave típica de por acá no quiero que subestimemos a las palomas muchas veces esta sobre todo por ser una especie muy común tal vez tendemos a subestimarlas simplemente contarla pero es muy bonito ir a ver la historia natural de esta especie me ha tocado ver nidos en teoría de la hembra la que lo construye mientras el macho va trayendo materiales muchas veces la hembra se enoja también con él porque no le gusta el material o lo tira o le dice al macho como un golpe con un aleteo que eso no que se devuelve y nos ha tocado ver todo el sistema de cortejo por acá en el jardín y es simplemente algo muy bonito de ver y de contar si uno llega con personas a la casa o algún sitio es bastante interesante lo mismo que con la chucholpía en la el campi lorincus rufinucha que tiene en realidad varios nombres es el soterre más grande que tenemos por acá muy típico de guanacaste lo vemos mucho en los patios tomando cabellos tomando plumas tomando todo lo que se encuentre para hacer los nidos este grupo en específico lo vimos varias veces luchar porque los sanartes le sacaron los los pichones en tres ocasiones y hasta la cuarta pegaron y salieron 44 pichones que de hecho en este momento ya están colaborando ahí con los nidos de este año ok siguiente ahora pasamos un poquito en zonas abiertas este bosque ha venido poco a poco cambiando estos son cañales en realidad donde fuimos a pajarear hace poco y encontramos estas especies de acá como el sabanero cabecilistado para nosotros estando aquí tal vez se nos torna un poquito común pero se nos olvida que tal vez no se ven en todo el país y la gente viene aquí puede observar este tipo de especies en áreas abiertas esto era lo común en el área de conservación guanacaste en bosque tropical seco cuando estaba iniciando el proceso de regeneración y estas son especies que poco a poco se vienen vienen siendo sustituidas conforme el proceso de regeneración de bosque avanza ok por especies de bosques ya más densos en el caso del piquigordo azul me gusta ponerlo por ahí porque bueno tenemos una población residente y también tenemos una población migratoria que se une con esta ave ya es para la migración de octubre para la migración de época lluviosa fuerte y bueno de ahí hay dos hay dos poblaciones muy interesantes para para este dato además de que es una ave muy carismática muy bonita de ver entonces las áreas abiertas aportan muchísima diversidad de hecho en lugares donde hay cultivos es muy común observar este tipo de aves continuamos ya si nos vamos un poquito más al al bosque ahorita alguien me preguntó por ahí o nos preguntaron en un grupo en un grupo que tenemos cuál es el momento más oportuno para ir a observar trogones tenemos dos trogones que son más comunes por acá en guanacaste aunque hay otro por supuesto en lo que es bosque tropical seco pero estos son los que normalmente se observan principalmente el trogón cabeza negra y en este momento están en época de reproducción entonces es posible que se puedan ver grupos grandes de machos que hacen muchísima bulla tratando de buscar a su hembra por supuesto mientras que bueno el trogón elegante o el coa es muy lindo de ver muy similar a los colores que tienen el famosísimo quetzal verdad estas son especies que van a venir a sustituir poco a poco a las especies que acabamos de ver en la diapositiva anterior conforme el proceso de regeneración avanzado aquí en el área de conservación guanacaste estos trogones se han venido haciendo más y más comunes dentro de este ecosistema adelante con el siguiente también quisiera tocar un poquito de las aves nocturnas con fotos de día por ahí una de las que llama muchísimo la atención y por la que mucha gente viene por acá al bosque tropical seco es el pájaro estaca por lo menos el yamaicensis el northern putu principalmente porque es muy singular sobre todo cuando esto ya es un pichón un poquito crecido que estaba en el sector santa rosa sobre todo porque es raro porque su su sonido también llama mucho la atención hay muchísimas leyendas con respecto a lo que es el el pájaro estaca y bueno hay una de ellas que dice que es un fantasma que es un el el como un alma que hay en el bosque hay otros que dicen que es una bruja que se convierte en en ave de repente entonces llama mucho la atención y una cosa muy interesante es que mantiene las perchas por muchísimo tiempo entonces la gente viene mucho por acá a buscarlo porque saben los guías donde están y tienen la oportunidad de apreciarlos la zorococa que me encargué de ponerle el nombre que mucha gente le da por acá en en guanacaste al megascope scoper y tiene también un camuflaje un bastante bonito me ha tocado ver la laniación y también la he visto algunas veces siendo siendo atacada por animales domésticos lastimosamente porque es una de las aves que comparte nuestros jardines solamente que esta lo hace en en la noche pero es muy representativa de acá y está inclusive en canciones de acá de guanacaste ok continuamos aquí puse un par de rapaces quiero hablar bueno un poquito también de lo que es el elanio aunque está en toda la costa del pacífico yo lo conocí en realidad hasta que llegué al área de conservación guanacaste a trabajar me tocó verlo es muy común ahí como lo pueden ver dentro de los en el tendido eléctrico en los cables en áreas muy abiertas y es una especie muy carismática de hecho observé lo tenganle también un poquito de cuidado a la carretera también cuando lo van a observar porque es muy común que cuando vienen en ruta hacia lo que es el parque nacional santa rosa lo puedan observar un par de kilómetros antes de que ya vayan llegando al túnel verdivío de la diversidad donde se topan los dos parques nacionales lo que es santa rosa y el parque nacional guanacaste y bueno no no lo puse por acá porque no tengo una fotografía todavía de lo que es el harry stock el parauteo un incintus que también es muy representativo de acá y comparten el sitio y una vez me tocó ver a este el año quitando el o tratando de pelear un poquito con harris pensé que harris iba a ganar muy fácilmente pero resultó que el del año fue el ganador tal vez estaba en época de de anidación para lo que es el gavilán gris si es importante resaltar que ahora tenemos está bueno lo que era una especie de gavilán gris en costa rica ahora se dividió en dos y lo que es platic plagiatus quedó para lo que es el pacífico norte y es una especie bastante interesante de observar esta especie la hemos visto anidar a a finales de la época seca y ya para principios de la época lluviosa vemos lo que son los los pichones muchas veces la hemos visto también competir con uno de los de las especies que son más comunes no solamente aquí en guanacaste sino en general verdad que es el el magnirostris por mis y por lo general no no es que se llevan tanto para echar uno al otro sino que comparten lo que son recursos alimenticios verdad vamos adelante por aquí hay otro par de especies hay varios colibríes cuando vemos aquí el colibrí canelo hay varios colibríes que son típicos de acá de guanacaste y del bosque tropical seco puse este por ser uno de los más comunes colibrí canelo llega a muchísimas de las plantas que tenemos en nuestros jardines como amapola rabo de zorros lantanas y es una especie que por lo general pasa desapercibida por estos colores pero no deja de ser un llamativo colibrí verdad por acá tenemos otros colibríes interesantes de ver como lo es el colibrí pochotero verdad que por lo general uno no viene aquí al bosque tropical seco específicamente a observar colibríes porque es más típico encontrárselos en bosque húmedo pero no quiere decir que no tengamos una riqueza y especies bastante compartidos bastante carismáticas por acá que vale la pena venir a verlos en una de las diapositivas al final les quiero mostrar esto otro dato de colibríes también tenemos aquí el cuclillo cuclillo sabanero que por aquí en guanacaste le dicen horera hace un sonido característico cada más o menos cada hora entonces la gente tiene la creencia de que este cuclillo da la hora y es común que por ejemplo la gente que está plantando frijoles y todo esto lo escuchan esta lora esta lora es uno de los de los cucús como el reloj cucú cucú y es típico también acá de guanacaste pero no solamente se observa un bosque seco esto es una especie que puede llegar un poquito más arriba inclusive versele por allá en bosques húmedos en los piedmontes del rincón de la vieja y muy probablemente lo vayan a ver en el suelo es más fácil de escuchar que de ver cuando está allá en entre los matorrales que le encanta estar ok siguiente acá tenemos las tortolitas que también son muy comunes tal vez para muchos de los que vivimos por acá pero de las colombinas la mayoría por no decir que bueno hay una que si tiene una distribución más amplia pero la mayoría las van a venir a ver aquí a guanacaste en el género colombina verdad entonces es bonito prestarles también atención por lo general son grupitos pequeños pero salen mucho en en las listas de aves de acá de guanacaste guardabarrancos es otra especie que tiene múltiples nombres momotos egiceleste o también le dicen para voz por el sonido que hace estos estos que están por acá estaban alimentando a la cría vemos que los dos están con una presa y en este caso va a entrar uno al agujero después va a salir y va a entrar el otro poco a poco alimentando a la cría el nido al igual que los demás momotos lo va a hacer en en un barranco en un paredón de ahí su nombre y bueno esta especie es bastante carismática cuando hace su sonido yo no lo puedo imitar pero esta mancha oscura que tiene en el pecho se va a inflar y el color en el sol se ve precioso entonces supongo que tiene que ver también en algún momento estas manchas como parte de su historia natural ya sea en época de reproducción ya sea en otros momentos con lo que son depredadores pero es una mancha muy bonita de ver además de la singularidad de su cola que este espacio que hay bastante amplio entre la parte gruesa y la parte terminal de la cola nos puede ayudar por aquellas dudas de la investigación ahorita les vamos a presentar en la siguiente parte de la charla otros otros momentos adelante aquí bueno lo que es calocita lo que son las urracas muchas veces también subestima las urracas solamente las vamos a encontrar en bosque principalmente en bosque tropical seco yo sé que uno va a atenas tal vez y las podría ver pero son muy características de acá esta es una especie que se le va a encontrar cuando digo en bosque tropical seco era porque venía desde méxico hasta el noroeste de costa rica y hay que venir por acá a guanacaste para para observarla entonces es interesante que le pongan también atención lo que es calocita por lo general vive en grupos como la mayoría de las urracas verdad y muchas veces no nos la queremos topar en el bosque por el escándalo que típicamente hace y a mí me ha tocado que me espanten otros pajaritos cuando estoy observando entonces tiene tiene esas desventajas pero no es es una especie bella a cualquier turista cualquier persona que venga por aquí le va a llamar la atención por los colores por la multiplicidad de sonidos que hace con lora no camarilla la quise poner aquí no solamente porque es una especie con poblaciones muy muy reducidas sino también porque lo que son las las floras y los pericos ante las lapas también son súper 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 comunes en teoría en guanacaste pero han reducido muchísimo su población porque aquí es muy típico que la gente las utilice como mascota que haya saqueo de nidos o inclusive en ya en tráfico de día silvestre en otras otras cosas hay en teoría más lora no camarilla en cautiverio de las que hay en en vías silvestres libres pero aquí en lo que es el área de conservación guanacaste tenemos una de las poblaciones más grande si no diría yo que la población más grande de la hora no camarilla para que vengan acá al bosque tropical seco y la observen ya no tenemos por ejemplo la parroja habría que ir un poquito más al sur de guanacaste para poder observarla pero si tenemos la hora no camarilla y hay que cuidarla hay que observarla hay que trabajar mucho con ella igual que otras especies que son más típicas de guanacaste también como la lora frente blanca o el perico frente naranja que son muy de acá ok siguiente y bueno lo que es el pavón es una especie que está en muchos ecosistemas a lo largo del país van a ir al bosque lluvioso y lo van a ver van a ir a la zona sur y lo van a ver pero esta versión cuigen como decimos popularmente por acá ese colorcito específico que tiene no es tan común de ver de hecho yo no lo he visto a menos que sea aquí en lo que es el parque nacional santa rosa es donde visto los los reportes me ha tocado verlo por acá es precioso y bueno en este caso es una una hembra la que la que tiene estos estos colores por ahí tuvimos la duda con juan hernández don juan muchísimas gracias ha sido el que ha aportado la mayoría de las fotos de esta presentación en la parte bosque seco si las crías de la hembra cuigen también salían de ese color o no pero ahí dando un poquito de seguimiento nos dimos cuenta de que una hembra cuigen puede tener o no crías de ese color no necesariamente es una regla entonces sería bonito hasta para un tema de estudio de investigación entonces los invito para que puedan venir en algún momento ya en sólo a la entrada de lo que es el parque nacional santa rosa probablemente vaya a tener la suerte de observar alguna no la suerte de fotografiarla eso lleva un tiempito pero bueno hay gente que tiene muchísima habilidad en la parte de fotografía y probablemente va a conseguir algo muy bueno adelante ya para terminar habían muchísimas especies para escoger en bosque tropical seco estas dos a mí me encantan entre todas las aves que hay por acá en bosque tropical seco junto con la perlita tropical que no la puse por aquí que es de mis favoritas también tengo el bolsero dorsilistado me encanta porque mientras hacía un trabajo por allá en en la península de nicoya en algún momento tuve que estar mucho tiempo en el campo y tuve bastante tiempo de observación también con estos hiteros y son son muy fieros me encantó verlos como son capaces de luchar con rapaces muy muy grandes de hecho y bueno estos bolseros son súper súper llamativos a veces duermen en grupos en mandadas grandes hasta de 100 individuos o inclusive se les ve de solitarios también lo que es el colirio coliazul que recientemente cambió de nombre era sauce roti ahora pasó a hoffman y entiendo a masilia coliazul ahí hay dos ahí sí hay que prestar bastante atención hay otro que se llama masilia cianura que tiene una mancha café en el ala y creo que es la única forma de distinguirlo tal vez la la cola azul es un poquito más azul en el otro pero eso es difícil sobre todo que la luz del sol a veces no juega bromas pero si sería importante como estudiar un poquito y tratar de buscar al otro y este bueno a mí me encanta de hecho también llegan mucho a los patios pero no tanto como como la masilia canela y es un ambas son especies características de acá del bosque tropical seco y eso fue un repaso rápido lo que es el bosque tropical seco hay algunas otras especies que tal vez por tiempo y espacio no puse por acá pero son muy interesantes y muy características de acá como por ejemplo el tinamucanelo una especie de perdiz o de gallinita de monte que es interesante venir a ver por acá y estudiarla la perlita tropical que les mencionaba también hace poco nos mandaron unas fotos muy bonitas de ellas del macho en época reproductiva entonces al final de esto lo que quiero decir es que mucha gente tiende a no tanto venir el bosque tropical seco para la observación de aves pero hay muchísimo que ver cierto que los bosques húmedos tienen un poquito más de diversidad pero eso no significa que el bosque seco no tenga lo suyo con esto termino mi parte y le voy a dar el pase a don álex para que continúe con la presentación buenas tardes muchas gracias muchas gracias al instituto costarricense de turismo a mis compañeros verdad que tuvieron a invitarme también y a ustedes a todas las personas que están en este momento compartiendo con nosotros verdad el área de conservación guanacaste y como hablaba eduardo verdad anteriormente que uno de los indicadores de la salud de los ecosistemas es ese bosque seco verdad que tenemos protegido más de 80 mil hectáreas pero también tenemos un indicador de la salud de los ecosistemas es el tema aves y ustedes ven con la pasión que hablamos del tema aves verdad es porque continuamente estamos saliendo al campo a tratar de ver de entender la historia natural verdad eduardo si ustedes vieron si lograron sentir un poquito el background que tiene eduardo de verdad la trayectoria que tiene trabaja con el programa de educación biológica y lo que ustedes acaban de escuchar lo comparte con niños verdad que se forman en el área de conservación guanacaste tratamos de sembrar el aprecio por esto que conservamos verdad y el tema aves el tema es bastante carismático en ese sentido verdad porque a quien no le gustan a sabes creo que por lo menos no conozco una persona que me ha hecho odios a la verdad y ahora les voy a hablar un poco acerca de las aves localizadas ya en las tierras altas verdad para arriba de los 600 metros sobre el nivel del mar y yo me trabajo actualmente en el parque nacional rincón de la vieja aquí tenemos más de 14 mil hectáreas verdad de área protegida diferentes ambientes diferentes senderos que permiten justamente ver estos diferentes tipos de aves diferentes ecosistemas si ustedes ven esta esta diapositiva en particular verdad esta imagen y trabajamos muy de la mano yo trabajo particularmente verdad trabajo desarrollando la parte turística de lo que es el parque nacional rincón de la vieja comparto el parque verdad y el aprecio por la naturaleza con personas de todo el mundo llegan personas de todas las nacionalidades y con ellos vienen guías los guías en el equipo que mencionaba cristian anteriormente verdad el team norwest estamos muy involucrados con ellos verdad en lo que es el asunto este desarrollar el tema aves en la ruta de las aves con el ict hemos participado también con ellos y justamente en este sentido con los que saben con los que les llevan el pulso la actividad turística y recibimos muchas veces realimentación y esto que ustedes ven en la imagen son todos los momentos que tiene costa rica verdad y área de conservación manacaste ofrece la oportunidad de verlos en dentro del área de conservación una casa y ustedes pueden encontrar a estos maravillosos ejemplares verdad desde el guarda barranco que hablaba eduardo hasta aves más secretivas en la forma de actuar como el momento enano el todo y más no tuena y lo bonito acá en rincón de la vieja por lo menos para mí yo me daba la tarea de tratar de georreferenciar los sitios donde se pueden encontrar entonces me gusta interactuar con las personas que llegan acá y decirles ok en este momento se está viendo en tal lugar entonces más o menos si es una especie que vienen estos famosos check list verdad buscando lifers y toda la cuestión podemos decirle con propiedad en donde están básicamente por este tipo de monitoreo que llevamos a cabo siguiente para empezar con con los motos en sí este el todo y motos verdad el momento enano es interesante porque a diferencia del resto de la familia momoti de verdad este no tiene esa cola de raqueta indicadora verdad normalmente de la familia momoti es muy interesante verdad ese es un de uno a diez puede ser un diez en cualquier lista la gente normalmente llega aquí al parque nacional rincón de la vieja a buscarlo si ustedes ven quise agregar ahí el mapa la distribución de la especie en sí y si ustedes ven para costa rica se encuentra más que todo localizado o por lo menos donde hay más reportes verdad esto viene de hipert este tipo de mapas de realimentación que se realiza a través de ciencia ciudadana las personas los pajareros que les encanta salir al campo verdad y reportarlo son los que generan estas manchas de color y entonces ustedes ven para costa rica normalmente es una especie que se encuentra en las tierras altas verdad y por lo particular de su comportamiento cuesta verlo y sacar una fotografía es increíble como decía duarte verdad a veces uno logra ver la especie pero ya tomar la foto es otra historia esto es en particular les gusta la penumbra sitios oscuros donde a veces la luz de la cámara no no da para sacar la foto si lo ve uno bien con binoculares bueno depende del tipo de binoculares verdad que pero pero para sacar la fotografía es un poco difícil aquí en el parque nacional rincón de la vieja tenemos unos puntos donde sabemos que anida y entonces esos tienen un desplazamiento en realidad no no es tan tan grande el área de donde se mueve y entonces normalmente tenemos algunos sitios donde se pueden ver siguiente siguiente aquí tenemos dos y están juntos ahí para que ustedes vean son especies muy parecidas pero son especies diferentes verdad en el sentido de que si ya uno presta atención a la base del pico al pecho del individuo y luego lo otro cuando hablaba a cristian verdad de las especies playeras de eso eso es un caleidoscopio ahora cuando uno trata de identificar y de monitorear especies playeras verdad eso es un rompecabezas a veces cuesta tanto en el caso de los motos acá el que ustedes ven a la derecha verdad el momento canelo rufus motmot ese es es grande ese momento más grande que tiene costa rica y si ustedes ven la raqueta de la cola casi no tiene cola desnuda el otro el momento de pico ancho broad bill motmot ese es más conspico en acg verdad lo encontramos mucho el otro a pesar de ser tan grande a veces cuesta un poco encontrarlo a área de conservación guanacaste como decía juan carlos anteriormente cuando hablaba un poco de la definición del área así venimos desde debajo de 100 metros por debajo de la superficie del mar hasta 1916 metros sobre el nivel del mar y tenemos también bosque de influencia caribe ahí donde se encuentra más este tipo de motos ambas especies siguiente este es bastante interesante verdad porque a veces es un lifer para las personas cuesta mucho verlo a veces incluso hay personas que visitan el bosque visitan el ambiente y no logran verlo para nosotros es una especie de distribución caribe y ustedes ven de nuevo se encuentra más o por lo menos los reportes más abundantes están en esa área restringida si ustedes ven de guatemala para abajo costa rica en la parte norte es donde más se reporta la especie entonces a nivel de del lifers para extranjeros que llegan buscando sitios verdad para ver aves precisamente conocemos las situaciones de los países que están en el norte son un poco más difíciles en el sentido de seguridad en el sentido de desplazamiento costa rica gracias a dios verdad y el esfuerzo coordinado del gobierno si tenemos hablamos en algún momento que en costa rica el precio por ave si usted es un pajarero y se desplaza para ver aves en costa rica el precio por ave es mucho más barato que incluso colombia verdad que es en más de dos mil especies mucho más de especies que nosotros verdad pero el precio por ave costa rica tiene una ventaja competitiva bien alta y en esta especie en particular verdad se logra ver una parte caribe con un ruta de acceso son muy buenas siguiente y para terminar tenemos esta verdad en la familia momotia para terminar tenemos este que es el lessons mod mod le llaman así verdad o momoto diademado si ustedes ven la coronilla tiene ese anillo azul particular este es bastante grande también cuando uno lo ve en el bosque acostumbra a seguir a las hormigas y a los pájaros hormigueros que andan cuando cuando las hormigas arriba se desplazan por el bosque siguiendo insectos verdad todos los grillos y las cucarachas y demás insectos que se escapan a al al ejército de hormigas verdad son atrapados por pájaros que están asociados siempre a los grupos de hormigas este en particular siempre anda con esos grupos de hormigas es muy fotogénico cuando uno logra verlo en particular tiene un ojo rojo bien distintivo y los colores son increíbles también le gusta la penumbra entonces por eso cuando uno lo logra encontrar en sitios donde como hablaba eduardo antes de la mancha que tenía el momoto en el pecho en la garganta esa mancha para lograr ver los colores iridescentes que tiene todo el asunto tiene que lograr colaborar el ave para salir al sol verdad este si bien en el mapa la distribución es un poco más amplia en cuanto a lo que es américa central pero si lo ven igual digamos costa rica tiene esa ventaja competitiva nuevamente en cuanto a apertura de turismo y lo bonito también que me encanta a mí cuando hablamos de la gestión del turismo y el tema de ahí fauna en particular es que los las personas que buscan aves son por lo general personas muy respetuosas del ambiente verdad en vez de tirar basura en el sendero más bien recogen y andan en silencio siempre entonces no perturban tanto el ambiente por eso nos encanta tanto el tema de las aves seguimos este le llamamos el soterrey ruiseñor verdad este en particular tiene un canto maravilloso es un cucarachero la gente le llama cucaracheros también verdad se alimenta mucho de insectos es muy secretivo también cuando uno es más se tiende más a escuchar el canto increíble que tiene por eso el tema de ruiseñor o así le llaman nightingale rain le llaman en inglés verdad por el tema este también que se parece una becano bueno es una becanora no tiene colores tan llamativos verdad a veces uno desearía o más bien recuerdo un compañero guía que decía cuando andaba andaba pajareando con otro grupo de expertos verdad pero me prometiste aves tropicales y coloridas verdad esto no tiene nada de tropical bueno no tiene nada de colorido verdad pero el canto es increíble y en rincón de la vieja en particular yo les puedo asegurar digamos que de 100 veces que ustedes visitan los senderos en el parque por lo menos unas 90 veces lo van a escuchar es muy llamativo el canto y a veces las personas como no lo ven por lo general llegan preguntando y llegan con la grabación verdad como ahora se permite hacer grabaciones durante la marcha por el tema de los de los dispositivos móviles verdad llegan con con la grabación del canto y es esta la parte que yo aprecio mucho verdad cuando la gente sale del sendero y le comenta a uno las especies que escuchó que vio y ya no tienen la oportunidad de compartir la pasión verdad con ellos si ustedes ven la distribución en costa rica está reportado básicamente para las tierras altas y normalmente anda en el piso del bosque en el suelo del bosque por eso cuesta tanto verlo y si ustedes ven el resto de la distribución en centroamérica así tiene un rango de distribución bastante corto por eso es un es una especie digamos que a veces hay personas estimula el viaje de personas desde otras latitudes para venir a buscarlo acá siguiente este se parece mucho al que hablaba eduardo anteriormente verdad por esa mancha distintiva en el ala este es el colibrí coli rayado stripe tail hummingbird le llaman los extranjeros verdad es una especie muy bonita es y de nuevo si ven la distribución verdad los colibríes en particular son aves propias del nuevo mundo era ustedes en europa no van a ver un colibrí nunca y son tan llamativos son verdaderas joyas volando verdad y esto sí les encanta cuando reclaman las perchas y reclaman territorio de parimiento y de y de alimentación les gusta pararse donde les da el sol para presumir esos colores de gemas que tienen verdad este en particular también lo tenemos bien muy bien georreferenciado en los senderos sabemos dónde se encuentra dónde se alimenta son son preciosos y ustedes ven características distintivas de esta especie en particular esa esa mancha café o canela en el ala y la cola si la ven blanca es porque cuando despliega la cola tiene dos líneas blancas en la cola por eso le llaman coli rayado siguiente este en particular para acá para rincón de la vieja es el más fácil de ver cuando uno ingresa al parque nacional rincón de la vieja por el sector pailas va a estar siempre al frente del centro visitantes recuerdo una vez llegó un extranjero verdad y esta era la especie el lifer que andaba buscando y dice que me pregunta vale la pena pagar la entrada al parque y si no lo veo y lo vea señor no tiene ni siquiera que entrar sientes ahí un rato le saqué una silla que es ahí y en diez minutos usted va a tener dos fotos bien buenas de ese ave si es si es bastante diestro con la cámara y en realidad diez minutos tenía las fotos y y siempre entró al parque verdad pagó la entrada entró al parque sobre todo por el asunto este verdad que vio que al final no era no era tanto el hacer dinero verdad sino compartir con él las bellezas que tenemos este es bastante fácil de encontrar en el parque verdad le llaman can y vets coming bird o esmeralda tijereta verdad en español y a veces no manejan mucho por lo menos no manejo muy bien los nombres en español porque 80 por ciento de lo que llega al parque nacional rincón andaloya son personas de otras latitudes que normalmente hablan inglés siguiente este en particular verdad mosquerito pico plano stop tail spade deal no es tan tan llamativo en sí pero de nuevo si ustedes ven la distribución es igual un pajarito muy escurridizo cuesta verlo en área de conservación guanacaste para el país están reportadas de este tipo de de mosquerito verdad tres y y las tres las puede encontrar uno en área de conservación guanacaste como decía eduardo verdad a veces no le alcanza uno las imágenes verdad para poder hablar de las especies rincón de la vieja en particular gracias a estos iniciativas de ciencia ciudadana y de la plataforma de y ver tenemos más de cuatrocientas especies identificadas verdad para rincón de la vieja solamente siguiente el toledo el toledo verdad se llama así por el sonido que hace que hace también unos pliegues increíbles cuando están conquistando a la hembra unas danzas les llaman lex verdad en el cargo de de las investigadoras de la ciencia verdad unas danzas increíbles por eso le llama saltarines también este en particular nuevamente quiero llamar la atención a la distribución si ustedes lo ven por lo menos en costa rica está más reportado para la parte pacífica y en la parte norte verdad son preciosos es una cosita verdad de familia pípide muy pequeñitos son pequeñísimos verdad pero cuando uno logra a través de estos equipos ópticos verdad los telescopios o los binoculares si logra ver esa combinación verdad de colores es increíble a uno no se explica cómo logran esas combinaciones verdad este bueno de espaldas no se nota pero tiene las patitas naranja son preciosos o sea cuando uno se apasiona por el tema aves normalmente usted empieza sale para verlas primero después de consigo un buen equipo óptico y lo que sigue es comprarse la cámara para poder tomar las imágenes y atrapar esa esa imagen en el tiempo siguiente este el cucú hormiguero verdad es un cucú lido otro de los pertenecientes la misma familia que hablaba eduardo anteriormente el que llamamos el horero que canta cada hora verdad este en sí en algún momento me tocó en uno de los globals big days verdad me dieron un reconocimiento particular por por el avistamiento de uno de esos en ese día de global big day cuesta mucho verlos en algún momento me refería a él porque he escuchado que le llaman el fantasma del bosque verdad y bajo ese nombre de repente vino un extranjero movido precisamente por los reportes que había aquí en rincón de la vieja llegó escribió una crónica me la compartió en guía verdad y estuve viendo y uno no puede más que tratar de entender la pasión que los mueve verdad escribió como en tres días había venido rincón de la vieja a buscar el el punto que habían reportado verdad donde se había visto el ave hasta que logró verlo verdad se mojó el llovió aguantó hambre pero logró verlo verdad así eso es lo que hablando del tema de fauna y de turismo de fauna si verdad hay personas que son capaces de cruzar el mundo cruzar el mar para poder ver especies de este tipo este sigue mucho a las hormigas normalmente en el bosque a pesar de ser una especie bastante conspicua verdad se hace está existe y uno lo puede escuchar a veces pero cuesta a veces fotografiarlo así como se ve el siguiente siguiente esta reinita si ustedes ven es muy vamos a ver del rango de distribución es bastante amplio sobre todo para sudamérica pero en costa rica por ejemplo el mayor hablando digamos del mercado principal que llega a costa rica o por lo menos al rincón de la vieja verdad muchos son personas de norteamérica entonces el asunto de viajar hasta brasil chile o argentina para ver estaban y ustedes ven no está para el norte verdad para norteamérica a pesar de ser una reinita normalmente las personas llegan desde el norte y conocen muy bien las reinitas es tan particular verdad la la reinita corona dorada o golden cap warbler que hace que la gente se mueva para venir a verla aquí verdad de méxico para abajo solamente la distribución en rincón de la vieja es muy fácil de encontrarla también siguiente y para hablar de especies ya de bien alto ahora en la pava negra si ustedes ven es una endémica regional si ustedes ven está de panamá y en costa rica están las mayores poblaciones o por lo menos los mayores reportes es una especie de bastante alto verdad para arriba de mil metros sobre el nivel del mar preciosa cuando uno logra verla increíble esos colores que tiene verdad igual normalmente se vive en un ambiente verdad que ahorita está en peligro de extinción que es el bosque nuboso cada vez las nubes se apartan cuando no ve a veces las montañas de guanacaste en particular área de conservación guanacaste las nubes antes se formaban un poco como a mitad de las montañas ahora a veces se forman y a veces no tocan las montañas pero no tocan el bosque y entonces sus ambientes muy frágiles se van perdiendo esta especie está bien amenazada en ese sentido en particular siguiente y esta especie quise hablar de ella porque tiene una distribución caribe es básicamente cuando uno la busca tiene una distribución caribe verdad de nuevo esta información que les comparto gracias a mis amigos guías verdad que me comparten también sus experiencias de pajareo y me hablan de la particularidad de esta especie tiene distribución caribe pero cuando uno ve la guía de aves sobre todo la de Garrigues verdad se encuentra que hay un punto hay un punto aislado solito en el pacífico que está precisamente en el parque nacional santa rosa y está igual georreferenciado está ahí en un ambiente que le llamamos el bosque húmedo que a pesar de estar dentro de de lo que es el bosque seco tropical por las características que tiene que es el punto más maduro de bosque seco que tenemos para santa rosa ahí anida este esta especie y igual es no no es tan llamativa en el sentido de colores o cantos pero sí es un buen indicador para nosotros desde el punto de vista de la salud de los ecosistemas siguiente y ya para terminar verdad en cuanto a a la familia ranfasti de verdad área de conservación guanacaste para el pajarero vacío para que quiere ver aves y ofrece casi todas las especies de tucanes que tiene el país tenemos desde las orejas amarillas el esmeralda y los dos grandotes verdad el de pico castaña y el de pico arco iris el único que carecemos que no tenemos acá en área de conservación guanacaste verdad es el que ya se distribuye de carara para abajo y que incluso está migrando ahora por cambio climático hacia hacia el norte el fierce aracari verdad que tiene el pico más rojo siguiente ya para terminar digamos desde el punto de vista de la presentación de hoy quisiéramos agradecer primeramente verdad al instituto costarricente de turismo por por estos esfuerzos que se hace de tratar de que las personas puedan compartir con nosotros ese aprecio por la naturaleza el tema de avifauna en si de nuevo las aves son un indicador de la salud de los ecosistemas para nosotros en área de conservación guanacaste lo tenemos así establecido pero también nos da la oportunidad de interactuar con ustedes las personas involucradas en las actividades turísticas queremos reactivar la economía como decía cristian recuerdo cuando la presentación hacía mucho énfasis en la parte de las comunidades verdad y de toda la rama económica que genera el turismo entonces queremos que que esta sea una de las oportunidades verdad que nos dan para acercarnos a ustedes siéntanos como como amigos como socios en este en este hermoso en esta hermosa aventura que es compartir verdad el aprecio por la naturaleza y por las áreas conservadas a través del tema de las aves queremos que así lo sientan verdad plena apertura para dudas para cooperación que podamos hacer y estamos a la orden muchas gracias por la invitación muchas gracias a todos ustedes por esta exposición tan excelente y este recorrido impresionante ahora que hemos hecho a través de toda la zona de guanacaste don alexander tal vez si usted nos colabora con una conclusión o recomendación o reflexión para ir dándole culminación a esta actividad del día de hoy si este como como se dijo durante toda la presentación verdad área de conservación guanacaste tiene muchos ambientes y ofrece desde aves playeras verdad y pelágicas hasta de tierras altas verdad queremos que que normalmente incluso en este en este momento de pandemia verdad y me quedes en casa como decía cristian cuando se habló de reactivar la economía preguntaron al sistema nacional de áreas de conservación que podíamos hacer nosotros y rincón de la vieja por ejemplo cerramos los lunes para temas de mantenimiento de senderos y todo pero estuvimos muy anuentes a abrir los los fines de semana largo verdad cuando se pasó sus fines de los feriados para lunes verdad pensando en que en que justamente nuestra labor nuestro papel a partir digamos de lo que es conservar luego investigar saber qué es lo que estamos conservando y en una etapa más madura poder compartir eso que estamos conservando con la sociedad civil verdad queremos que lo sientan así justamente que puedan acercarse a los parques nacionales que estamos dispuestos verdad y lo que valoramos mucho también es el tema este de turismo responsable el tema de fauna como decía anteriormente a nosotros nos llama mucho la atención porque porque son aliados básicamente los son digamos cuando uno cuando uno abre a turismo se da cuenta que está abriendo a turismo a cualquier tipo de perfil de turista verdad está desde el que llega y patea la guatuz en el sendero verdad y apedrea la iguana hasta el que viene y recoge la basura que no es de él el que reporta situaciones especiales en el sendero el que cuida del ambiente y en el sentido del tema de fauna normalmente verdad estamos hablando de 96 por ciento de las veces son personas que que son turistas responsables entonces los queremos invitar a eso precisamente que nos visiten que visiten área de conservación guanacaste alrededor de un 2 por ciento del área que conservamos tiene estas características de uso público estamos abiertos a visitación ahora incluso se pueden hacer reservaciones en línea entonces queremos precisamente que que nos puedan visitar y que puedan compartir este aprecio de la naturaleza que que tratamos verdad de conservar para las futuras generaciones gracias muchísimas gracias no juntarnos por esta recomendación realmente muy importante y esta conclusión no ha habido preguntas porque realmente estuvo clarísimo el tema entonces no no se generaron preguntas pero sí quisiera leer algunos agradecimientos por acá de gaby gaviota william harley eric mejía terapia holística y alternativas renacer espiritual anna lourdes carlos alvarado elige fernández gine fuentes justin brenner fabián flores gretel vega abel padilla reiner jara un fraternal agradecimiento por esta exposición tan tan excelente el día de hoy bien no queda más que agradecerle a todos ustedes don alexander garcía don eduardo artavia don cristian suñiga don juan carlos carrillo don mario vadilla don rafael soto por haber compartido con nosotros en esta actividad realmente de altísima importancia y que definitivamente mejora las competencias y genera competencias también en todas las personas que tienen interés precisamente en este tema muchas gracias a todo el cuerpo técnico el son rené marjorie por lograr que estas actividades puedan ser un éxito y un éxito sabiendo que en este momento estamos cumpliendo un año ya de existir la plataforma y reiterar más de 20 mil profesionales capacitados a través de esta plataforma y eso gracias a ustedes realmente ustedes son nuestra razón de ser por ello agradecemos infinitamente toda la participación y el apoyo que ustedes nos dan y como siempre solicitarles por favor que nos evalúen en el link viene allí la parte de evaluación es muy importante para nosotros la evaluación porque eso es el insumo que nos da para poder continuar y ser mejores cada día muchísimas gracias que dios les bendiga gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes